Actores famosos que estuvieron en el ejército, parte 2. Gal Gadot. Sirvió dos años en las fuerzas de defensa de Israel como instructora de combate. Clint Eastwood. Trabajó como salvavidas, vendedor de supermercado o bombero forestal antes de entrar en el ejército durante la guerra de Corea. Sean Connery. El actor escocés, retirado desde hace años del cine, se alistó en la Marina Real Británica con solo 16 años.